Y machuca, machuca, chile, i machuca, machuca, chile. Oye, a ti! ¡Eguas! ¡Eguas! ¡Con el baño! ¡Hey! Entra la borracha, dice que tiene culitis Porque come puro chile, ya le pegó la ganchilla Pero entra no se traja, que le arde la barriga Puro chile muscoquilla, puro chile gordura Y machuque machuquilla, se machuque machuquilla Tinerá de 피�PRU sal Y machuque machuquilla Viva ré Petra la borracha dice que se va a dejar Porque come puro chile, puro chile coche Petra la borracha dice que se va a dejar Porque come puro chile, puro chile machuca Y machuca machuca el chile Chile erra de perro a sal ¡Pues salala con sentimiento! Ech, 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 y sucia, de sabor, rico sabor, gratuita, peripad, y una vez o más, Ech, ech, un día, rico y sabroso, dale monitores, ech, 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 ech. A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar A cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te digo esa sensación Hoy está calienta como nunca por ahí Esos años nos va a ser verano, el mundo así, sí, sí A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar ¡Epa! ¡Rico! ¡Hoy somos un padre! ¡Rueba, rueba, 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 rueba! Y estos son los integrados, como se mueven, fíjense nada más ¡Aquí se le pide a tu lado, el calor me sofoca, me lo pide a tu lado! ¡Ahí, si le pide a tu lado, el calor me sofoca, me lo pide a tu lado! ¡Pase que la pide a tu lado! ¡Ay, cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar ¡Ay, cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, también en el corazón Cuando yo te digo, y te siento esa sensación Voy a saltar viendo, como nunca por ahí Espesar de loco, si el verano, no pide a tu lado, sí, sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero bañar ¡Ay, cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar! ¡Ay, cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar! ¡Buernas fotos, nena, yo me quiero quemar! ¡Gracias!